Hola, ¿qué tal? Soy Puebla Montesinos y sean bienvenidos a Entretenimientos y Salud. En esta ocasión yo les voy a enseñar cómo poder pintarse el cabello con papel que repé. Entonces vamos a empezar a realizarnos el pintado de cabello con el papel que repé. Es muy importante que vayas a fijarte paso a paso lo que vamos a hacer, porque si lo haces de manera incorrecta, pues obviamente que sí puedes maltratar tu cabello y la idea es que no lo maltrates y que lo hagas de la mejor manera. En esta ocasión he elegido este colorcito para hacerme el cambio en mi cabello. Es un rosado, espero que vaya a quedar muy bien. Es primera vez que me voy a hacer ese color. Mayormente me lo hago lila, pero pues vamos a ver qué tal queda. Lo que vamos a hacer es poner en agua hirviendo el papel crepe. Acá tenemos nuestra agua hervida. Está muy caliente, por si acaso tienen que ponerlo en agua caliente hirviendo. Es muy importante. Pues ya están incluidas nuestros trocitos de papel crepe. Vamos a esperar que enfríe como media hora. Esto tiene que enfriar para poder ponerte recién en el cabello, porque si te lo pones en caliente, créeme que vas a maltratar tu cabello. Una vez que esto ya haya enfriado, pues es muy importante que te vayas a poner guantecitos, porque te puede, pues, manchar las manos y puedes quedar muy acolorada. Entonces vamos a ir sacando del bote los trocitos de papel. Ya una vez que está fría el agua, los vamos exprimiendo. Y obviamente que los papelitos los vamos a botar. El agua tiene que quedar sin ningún papel. Esto ya está totalmente listo para poder aplicarnos en el cabello. No sé si se logra ver. El agua ya no tiene ni un trocito de papel. Entonces no podemos aplicar ya. Si tu cabello está decolorado, pues créeme que va a agarrar súper bien. Y si tu cabello no está decolorado, pues la verdad no funciona muy bien. Y pues este es el resultado. Ya nuestro cabello está pintado con papel crepe. Es la mejor manera en la que puedes hacer. Espero te vaya a servir muchísimo este tutorial. Soy Paola Montesinos. Te dejo acá mi canal para que puedas ir a visitarme. Ahí te voy a estar enseñando el tutorial de este maquillaje. Nos vemos en un próximo video. Adiós.